Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Murat Y LDRM e Iman Elbani tuvieron un hijo el año pasado. Sin embargo, los amigos cercanos de la pareja confirman la tensión reciente entre la pareja. Iman Elbani se casó con Murat Y LDRM el año pasado. Sin embargo, muchos problemas comenzaron a surgir entre los dos. Murat Y LDRM les dijo a sus amigos cercanos que no se llevaban bien con Iman Elbani y que había problemas entre ellos. Esta situación complica la relación entre Murat Y LDRM e Iman Elbani. Los que rodean a la pareja se dan cuenta de que la tensión entre ambos aumenta día a día. Iman Elbani se ha vuelto bastante callado y reservado hoy. No hay información clara sobre los motivos de los problemas entre la pareja. Sin embargo, se dice que el ritmo de trabajo de Murat Y LDRM y las preocupaciones de Iman Elbani han aumentado. La tensión entre los dos puede afectar negativamente a los bebés de Murat Y LDRM e Iman Elbani. Por lo tanto, deben hacer un esfuerzo para resolver los problemas entre los dos. Las personas que rodean a Murat Y LDRM e Iman Elbani saben que brindarán todo tipo de apoyo para resolver sus problemas. Esperan que sus esfuerzos para resolver los problemas entre la pareja tranquilicen tanto a los niños como a la pareja. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Murat Y LDRM e Iman Elbani tuvieron un hijo el año pasado. Sin embargo, los amigos cercanos de la pareja confirman la tensión reciente entre la pareja. Iman Elbani se casó con Murat Y LDRM el año pasado. Sin embargo, muchos problemas comenzaron a surgir entre los dos. Murat Y LDRM les dijo a sus amigos cercanos que no se llevaban bien con Iman Elbani y que había problemas entre ellos. Esta situación complica la relación entre Murat Y LDRM e Iman Elbani. Los que rodean a la pareja se dan cuenta de que la tensión entre ambos aumenta día a día. Iman Elbani se ha vuelto bastante callado y reservado hoy. No hay información clara sobre los motivos de los problemas entre la pareja. Sin embargo, se dice que el ritmo de trabajo de Murat Y LDRM y las preocupaciones de Iman Elbani han aumentado. La tensión entre los dos puede afectar negativamente a los bebés de Murat Y LDRM e Iman Elbani. Por lo tanto, deben hacer un esfuerzo para resolver los problemas entre los dos. Las personas que rodean a Murat Y LDRM e Iman Elbani saben que brindarán todo tipo de apoyo para resolver sus problemas. Esperan que sus esfuerzos para resolver los problemas entre la pareja tranquilicen tanto a los niños como a la pareja. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más videos. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video.